Hola, hola, yo soy Eli Bastida, Master Educador de JHNAL. Hoy quiero mostrarte cómo tú puedes realizar un pequeño moño con Infinity Polis de JH. Ahora, vas a necesitar un papel encerado, vas a necesitar también Rapid Finish, coloca una capa delgada sobre este papel, luego colocas dos capas de Infinity Polis, color de preferencia, lo curas en la lámpara durante 30 segundos, luego lo vas a limpiar con Scrub Light y una gasita. Ahora necesitas una pequeña tijera para que hagas un recuadro y luego vamos a sacar una tirita que es la que va en el centro de nuestro moño. Luego con tus dedos vas a presionar el centro, colocas la cinta y luego colocas tu moño en la uña. Y esto ha sido todo. Espero que te haya gustado y lo puedas practicar. Bye.